Para empezar el día, Jalapa. Con un cortejo fúnebre que recorrió las principales calles de Jalapa, así fue como familiares, amigos y colaboradores dieron el último adiós a Carlos David Escobar Martínez, dueño y fundador de El Piojito, quien falleció sorpresivamente la madrugada del miércoles 14 de diciembre a la edad de 74 años. El estado de Veracruz ocupa el tercer lugar nacional con más tomas clandestinas de gas licuado de petróleo. De enero a septiembre de 2022, afirma el Observatorio Ciudadano del Instituto de Gestión, Administración y Vinculación Municipal. El informe señala que la entidad veracruzana tuvo 354 tomas clandestinas, que en un estimado fueron detectadas una cada 18 horas con 34 minutos. El titular de la Secretaría de Salud en Veracruz, Gerardo Díaz Morales, confirmó que se han registrado casos de influenza, aunque no como en otros años, pues hay una disminución en los casos activos. Asimismo, en torno a la sexta ola de COVID-19, dijo que existe un incremento de contagios mínimo de la variante Omicron. Sin embargo, gracias a la efectividad de la vacuna, los casos de hospitalización continúan a la baja, así como los fallecimientos. El regidor del Ayuntamiento de Jalapa, David Florescano Pérez, expresó que durante esta temporada invernal, el Consejo Municipal de Protección Civil trabajará de manera coordinada en colonias vulnerables de la ciudad ante el anuncio de frentes fríos y fuertes lluvias. Un accidente automovilístico obstruyó la circulación en el tramo carretero Minatitlán-Acayucan, en la ciudad de Jaltipan, luego de que un tráiler tipo plancha que transportaba una grúa de perforación, rebasó las dimensiones del puente peatonal cercano a la central de autobuses, derribándolo por completo.